Para nosotros y la empajada sobre todo era importante para promocionar el alemán en la provincia de Misiones acá y sobre todo en el sector público donde ya estamos trabajando hace 10 años. Hay una serie de nuevos proyectos a través de Mauricio Madrana del Consejo de Educación que nos facilitó esos contactos con los colegios y ahora se está agrandando el proyecto y cada vez más en todas las direcciones, así que era bueno poder hablarlo con el gobernador. Como para darles otras perspectivas de intercambio con Alemania, con proyectos con universidades en Alemania, con intercambios con escolares, pero sobre todo apostamos en lo que son las EPET, en la educación técnica, para que puedan estudiar estos jóvenes unas carreras universitarias técnicas en Alemania y volver después a su país. Sería una carrera de 3 o 4 años y ahí tenemos varios programas nuevos que estamos fomentando junto con la provincia. Gracias.